¡Ámame sin que llegue a un final! No, 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 a ver, espérate, espérate. Es que esto que me estás contando es muy delicado. No, no sé lo que escuchaste mal. O bueno, cuéntame exactamente qué escuchaste o exactamente qué fue lo que viste. Ok, Cristóbal estaba saliendo de la suite de Sara. Entonces ella le preguntó si le habían gustado los besos. Y él le dijo que sí, que claro que le habían gustado. Que era guapa el sueño de cualquier hombre, que le había encantado besarla. Él está con esa mujer, Leti. Chavales, eso quiere decir que Marisa tenía razón y esos dos siempre han estado juntos. Y yo me muero de dolor por Marisa. Y no sé si contarle todo esto o mejor no le digo nada. Bueno, pues tenemos que pensarlo, porque si le contamos, eso va a terminar con la relación que tienen Cristóbal y Marisa, ¿eh? Tenemos que pensar. Tito me dijo que estabas interesado en aprender todo el asunto de las computadoras. ¿De verdad quieres aprender a manejarlas? Claro que sí, carnal. Quiero saber manejar el internet, tener mi correo, poderme comunicar por ahí. Es todo un mundo nuevo, ¿no? Pues a ver, ¿por qué me tengo que quedar atrás? Para nada. Está listo, entonces dile a Mayra que te ordene una laptop y que te explique lo básico, que yo después te echo una mano. Gracias, carnal. Está bien, por loco. Si las cosas son así, pues si la escala no nos quiere dar el crédito, ¿sabes qué? Yo pongo el dinero para que terminemos de concretar este negocio. ¿De dónde vas a sacar de ese dinero? No soy tan coda como tú. Si hace falta la lana, pues yo la pongo. ¿Dale la pena la inversión? Si todo sale bien como va a salir, nos chelamos. Aquí estoy, Sara. Todo para ti. ¿Ya tranquilizaste a Yaya? Totalmente. Le doy una buena dosis de cariño y protección. Me hubiera quedado si no hubiera parecido el gorila ese que tiene como novio. Mira, se me dio armó un lío y terminó corriéndonos a los dos. Ay, no le des trascendencia a ese idiota. Terminará también flotando en el río Hudson. ¿Sabes qué, Sara? No me gusta para nada haberme involucrado en esos asuntos tan oscuros. Deberíamos evitar que nos vinculen con esos matones. Ay, mira. Hablando de gente oscura. ¿Sabes que recordé quién es el tal Rolando? El que anda con la otra sirvienta, esa amiga de Marisa. ¿Quién? Leticia. ¿Y quién es? Pues lo conocí en Monte Carlo. Ahora lo recuerdo muy bien. Quería que me fuera con él y un par de zorritas francesas con las que andaba. Y por supuesto, tú los acompañaste. No, querido. Yo siempre he sido mucho más selectiva. Además de que me gusta ser la primera. Pero bueno, eso no era lo que te quería contar. Luego tuvo que salir corriendo por un lío fiscal. Y una estafa. Ay, no me estás ayudando en nada, Leti. Yo creo que mi deber como amiga es decirle todo lo que le escuché decir a Cristóbal. Pero por otro lado, ay, no sé. ¿Ella está tan ilusionada? Pues justamente por eso. ¿Qué, la vamos a dejar que se siga ilusionando con él mientras él súper a gusto juega con las dos? No, señora. Hay que hablar con ella. Si realmente es nuestra amiga, tenemos que decirle la verdad para que ponga los pies sobre la tierra y define esa situación de una buena vez con Cristóbal. ¿No? Alicia, tengo que cambiar el turno. Ayer a Lalo le dio un desmayo muy feo y lo quiero llevar al médico. Yo puedo cubrir el turno de la noche. ¿Y de qué serán esos mareos de Lalo? ¿Estará comiendo bien? ¿Está presionado en la escuela? No sé, comiendo bien sí está. Yo misma me ocupo de la alimentación y mi mamá está muy pendiente de él. En la escuela le dan su lunch y está balanceado. Pero no es normal. Esos desmayos me tienen muy angustiada. Pues, Marisa, yo la verdad no quiero asustarte. Pero así comenzó mi hijo. Con mareos y desmayos. Y, bueno, después le dio ese accidente cerebrovascular.